Verán, la cosa empezó así, vi esta película cuando tenía aproximadamente 8 años y en ese momento no entendí mucho de los chistes, pero algunos momentos con Terry Crews sí que me hicieron reír, el punto es que nunca comprendí bien por qué tanto de ese humor tan absurdo, algunas escenas me parecieron demasiado asquerosas y repulsivas, pero vamos, tenía 8 años, ahora quise ver qué decía la crítica en general en 2019, chequé Rotten Tomatoes y vi que su calificación era bastante baja, consulté Internet Movie Database o sea IMDB y lo mismo, me pregunté entonces por qué a varias personas de mi entorno les gustó tanto, busqué alguna reseña en YouTube pero no encontré nada, luego vi varias publicaciones en Facebook como Luego, dicho rumor se confirmó era fake y todo me parecían distintas señales que me enviaba el universo para decirme que haga una reseña, así que un día en Netflix vi que estaba disponible la cinta, la volví a ver y hoy la analizaremos, así que comencemos. ¡Eres un juguete! Deja que lo abra, Monty. Puedo hacerlo. El pequeño Terry ama sus capirmillos. I'm gonna end it. No me motiva a vengar a mi familia muerta, Morty. Esto es falso. No, 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 estoy motivado a encontrar salsa de McNoggan. Quiero esa salsa Mulan de McNoggan. Ahora, di mi nombre. Eres Heisenberg. Ni lo dudes muchacho. Al principio de la cinta conocemos a los agentes del FBI Kevin y Marcus Copeland, quienes reciben la poca agradable misión de vigilar a las hermanas Wilson, figuras prominentes de la alta sociedad y herederas de una cuantiosa fortuna. Al parecer, el FBI sospecha que serán secuestradas, y por razones demasiado forzadas para explicar, Kevin y Marcus, dos enormes y atléticos policías de raza negra, deciden suplantar a los frágiles jóvenes blancas con ayuda de máscaras de látex y abundante maquillaje proporcionado por un especialista en efectos especiales y disfraces. Entonces, con su ridícula apariencia, los dos policías se sumergen en las altas esferas de la sociedad para servir como señuelos al mismo tiempo que tienen que aprender a pensar como mujeres y lograr engañar a todos y además capturar al secuestrador. Básicamente, de esto trata la cinta. Y el director es Kennen Ivory Wayans, este director conocido por dirigir películas como Scary Movie y Chiquito pero Peligroso, también estas otras que ves aquí. Y los hermanos de Kennen son los protagonistas de White Chicks, mejor conocido en Latinoamérica como ¿Y dónde están las rubias? Y en España como Estas rubias son un peligro. Ja, es broma. En España se titula Dos rubias de pelo en pecho ¿Qué? ¿En serio la doblaron en España? Sí, no manes. Bueno, el punto es que es algo curioso el hecho de que el director y los protagonistas sean hermanos y un dato que posiblemente no sabías. Busqué en internet alguna entrevista al director sobre esta película pero no encontré nada relevante. Aunque al verla noté que hay un intento de transmitir una moraleja al espectador tratando de ser una mordaz sátira sobre la gente adinerada o sobre la ridícula tendencia actual a guiarse por las apariencias. En cierto modo trata de dar este mensaje y lo logra en cierta medida. Ya que durante gran parte de la cinta vemos un humor bastante trillado y vulgar con momentos inverosímiles y algo ridículos. La verdad es que no todos los momentos funcionan. Hay chistes que si dan en el clavo como es el caso de este. Y otros que no funcionan tanto como el caso de este. Ver a ese tonto al ojo y entonces dicen ven aquí, ven aquí te quiero, ven aquí pequeña lombriz, ven aquí te gusta verdad, lo hicieron en una película porno, ven aquí. Pero por unos momentos seamos generosos y veámosla como la vio el director, pongámonos en su perspectiva. Un modo de innovar. La idea de dos policías afroamericanos haciéndose pasar por dos rubias blancas es una idea bastante original y arriesgada. Al fin y al cabo en ningún momento quiere ser seria, simplemente deja en claro que su objetivo es hacerte reír con el tipo de humor que caracteriza a este director, el cual es bastante infantil. Y por eso ves que tu amiga de 15 años ama tanto esta cinta. A mi no todos me funcionaron la verdad, los hermanos Wayans la pasaron muy bien al grabar esta cinta y se nota mucho. Y los actores tienen mucho talento, hace poco vi la película Requiem for a Dream en la que Marlon Wayans da una interpretación dramática increíble. Por cierto, si no has visto Requiem for a Dream, vela sin dudar, está en Netflix. Retomando la reseña de la manera más impredecible en cada escena hace que el argumento deje de importar y busca solo seguirte haciendo reír, algo que consigue hacer persistir durante 1 hora y 45 minutos. Sobre todo ahora, que ya hemos visto varios memes de esta cinta, es imposible no recordar algún buen momazo con el que te hayas topado cuando ves esta escena. O esta otra. Y yo lo sé, yo sé que existe gran parte de personas que odian esta película por ser como es. Pero ese era el objetivo del director y de los guionistas. En una loca lluvia de ideas se les ocurrió hacer esto y les funcionó muy bien. Claro que gran parte de la crítica la destruyó, pero pese a esto, la película fue un éxito en taquilla. Recaudando 113 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de solo 37 millones, recaudando poco más del triple de lo invertido. Además se ha hecho muy popular a través de la televisión por sus repetitivas transmisiones en el canal 5, no mentira. Por sus repetitivas transmisiones y los gloriosos memes. Y con diálogos y momentos tan entrañables y otros no tan entrañables, como por ejemplo un momento muy entrañable fue el de la graciosa escena del baile en la discoteca. Claro que no tiene grandes méritos cinematográficos, pero cumple en guion y actuaciones. Y al final es una comedia que logra su objetivo con mucho éxito, haciendo que ahora haya miles de personas rogando por una secuela. Ahora, quise saber más sobre por qué tanto hate hacía esta cinta, pero los detractores no dan algún argumento válido como para ver ambas caras de la moneda. Supongo que serán conservadores o algo, pero tampoco es una joya ni mucho menos, no está ni siquiera para un top 100 de las mejores películas ni nada de eso. Estamos ante un film algo genérico, la verdad, a pesar de su trama innovadora, cae en el chiste fácil, situaciones absurdas y grotescas que no funcionan y no resultan. O sea, lo mismo. Pero tiene a la par muchos otros momentos que sí son muy divertidos y entrañables, y esos son los momentos con los que la gente se queda en su memoria. Por lo tanto, mi calificación final para ¿Y dónde están las rubias? es un 6.5 de 10. Ni muy mala ni muy buena. Y esta ha sido mi crítica de White Chicks. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir el video con un amigo para ver qué opina, comentar qué opinas tú sobre esta película, la amas, la odias o estás en el medio. Tampoco olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones apenas presiona el botón de subir video. También puedes seguirme en mi Facebook y Twitter, los cuales están en la descripción. Muchas gracias por ver este video, yo soy Rogelio y sin más que decir me despido hasta el siguiente video. Chao. Voy con el Dr. Dorman y se equivocan. Es la meca de la irreverencia.